La ministra conoce ya la sensibilidad de... ...de Castilla y León y de su gobierno sobre este tema... ...y yo creo que nada falta hoy explicar mucho más... ...yo conozco también la opinión de la ministra... ...y por lo tanto hoy va a ser mejor hablar de oncología... ...y de cómo mejorar los tratamientos de los pacientes... ...con cáncer en España y en Castilla y León. ¿Cree que el gobierno se puede echar para atrás? Pues no le puedo decir, yo solo le puedo decir... ...que nosotros se lo hemos transmitido de manera informal... ...digamos inicialmente, después a través de un requerimiento formal... ...que se entiende como una petición de que no se aplique... ...y de que no entre en vigor esa resolución... ...y vamos a esperar a ver la contestación formal también del gobierno. ¿Y la contestación informal, ha habido contestación informal, aunque sea, por lo menos? ¿O qué sensibilidad ha visto por parte del ministerio? Bueno, el ministerio considera que... ...que de la misma manera que los pacientes... ...cuando acuden a una oficina de farmacia... ...hacen una aportación... ...entiende que en los tratamientos... ...que se facilitan desde la oficina de farmacia... ...debe ocurrir lo mismo, esto tiene cierta lógica. Nosotros lo que entendemos es que en la medida en que no supone... ...ninguna contribución a la sostenibilidad... ...ni debe tener efecto disuasorio... ...pues que pierde ese sentido de congruencia... ...que pudiera tener analizado desde una perspectiva general. Pero bueno, vamos a ver cómo responde el ministerio a este requerimiento. Pero a lo que me refiero es si ustedes han considerado... ...o han visto por lo menos del ministerio una actitud dura... ...que puede cambiar, que no puede cambiar... ...¿qué visión han tenido? Bueno, nosotros hemos tenido la visión de que el ministerio mantiene su criterio... ...simplemente, en lo que yo conozco hasta este momento... ...pero por eso les digo, estas cosas tienen sus tiempos... ...vamos a esperar primero la respuesta que nos dé a ese requerimiento... ...y después seguiremos hablando... ...y en su caso tomaremos las decisiones que correspondan. ¿Entro de las diferencias que han salido a la luz... ...las diferencias entre comunidades en tratamientos contra el cáncer... ...que en algunas había limitaciones por problemas presupuestarios... ...Castilla y León se salvan... ...es para sacar pechos a ti o eres lo normal, o debería ser lo normal... ...que no hubiera ninguna limitación en fármacos contra el cáncer? Bueno, desde luego en Castilla y León no existe ninguna limitación... ...en el acceso a la indicación que hagan nuestros oncólogos... ...todos aquellos medicamentos que estén autorizados para ello son utilizables... ...el informe de la Sociedad Española de Oncología, lo que viene a decir... ...es que en Castilla y León no hay ninguna restricción... ...yo entiendo que eso debería ser lo habitual... ...las únicas restricciones que deben plantearse... ...son las que establecen los clínicos, las que establecen los oncólogos... ...yo hoy es lo que les voy a pedir, porque en la práctica existen... ...todavía una importante grado de variabilidad... ...en las indicaciones de los medicamentos antineoplásicos... ...y por lo tanto yo lo que les voy a pedir es que... ...desde el punto de vista profesional pues se reduzca esa variabilidad... ...se establezcan consensos, protocolos clínicos... ...y aproximadamente todos los oncólogos hagan el mismo tipo de indicaciones... ...de acuerdo con criterios de efectividad, de coste... ...y del tipo que los propios oncólogos consideren oportunos... ...pero desde luego en Castilla y León no existe ninguna restricción de ese tipo... ...y así lo ha puesto de manifiesto ese informe... ...de la Sociedad Española de Oncología Médica. Le decía que Castilla y León tuvo una estrategia que presentaba... ...el propio presidente de la Junta que pivotaba un poco... ...sobre el Centro de Investigación del Cáncer... ...el otro día en la entrega del premio Fundaluce... ...el director del centro reconoció que... ...todavía no estaba muy al tanto de esa estrategia... ...que no se habían dado demasiados pasos... ...¿cómo está este tema? ¿Si ha habido alguna novedad desde la noche? Bueno, en estos próximos días... ...tanto la Consejería de Educación como la de Sanidad... ...vamos a presentar los presupuestos... ...ahí daremos también alguna indicación... ...e inmediatamente después pues también contactaremos con... ...con el Centro del Cáncer... ...con su director, con el director científico del Ipsal... ...que como saben ustedes son dos estructuras que tienen mucha relación... ...de hecho una parte de los equipos son los mismos en ambos casos... ...y plantearemos esta cuestión... ...nosotros lo estamos intentando orientar precisamente... ...por la atracción desde el punto de vista de la investigación... ...hacia la clínica... ...hacia el traslado rápido... ...en la medida de lo posible a la práctica clínica... ...y ese es el contenido de la estrategia... ...que iremos concretando... ...tanto con el Ipsal como con el Centro del Cáncer... ...tanto con el Ipsal como con el Centro del Cáncer... ...la relación que hemos tenido durante estos casi dos años... ...que todos esperamos de... ...es un honor el participar en este acto de inauguración... ...especialmente de un congreso de la Sociedad Española de Oncología Médica... ...yo no suelo decir esto habitualmente... ...pero creo que la SEON es una de las sociedades científicas... ...de mayor impacto... ...en el día a día de la sanidad pública en España... ...de mayor producción... ...de mayor preocupación sobre su especialidad... ...pero también sobre el conjunto... ...y sobre la evolución del sistema sanitario en nuestro país... ...y además como conozco a su presidente... ...y me parece que aúna muchas cosas... ...también es un catálogo difícil... ...es jefe de servicio en el hospital de esta ciudad... ...es catedrático en la Universidad de esta ciudad... ...es presidente de la SEON... ...está integrado en el Centro de Investigación del Cáncer... ...es algunas otras cosas... ...y nos ayuda con frecuencia... ...en algunos diseños organizativos y de otro tipo... ...en la sanidad pública de Castilla y León... ...y como parece que mañana... ...cede la responsabilidad a la doctora Garrido... ...pues también mi reconocimiento a Juan Jesús Cruz... ...por lo que ha venido haciendo estos años... ...y por lo que va a seguir haciendo. Ustedes trabajan en el día a día de la sanidad... ...en un momento de cierta debate y convulsión... ...sobre la situación y sobre el futuro de la sanidad pública en España. Yo creo que las aportaciones de los profesionales... ...son básicas en este debate... ...no sólo en el debate... ...sino en el día a día de lo que hacemos en la sanidad pública. Entre esos debates... ...hay algunos que afectan a su sostenibilidad... ...al propio modelo sanitario... ...yo quiero recordarles que aquí en Castilla y León... ...hemos intentado trasladar cierta certidumbre... ...y por lo tanto hemos acordado con el conjunto del sector... ...con las sociedades científicas... ...entre otras la SEOM autonómica... ...con los colegios profesionales... ...con algunos sindicatos sanitarios... ...el compromiso por mantener el modelo de sanidad pública... ...que conocemos... ...y además de intentar mejorarlo. Y que trabajamos en tres direcciones para mejorarlo... ...que muchas de ellas les afectan... ...a los oncólogos de Castilla y León... ...y supongo que a todos ustedes. La primera... ...es la de garantizar un sistema público... ...que dé cierta continuidad a la atención a los pacientes... ...continuidad asistencial entre primaria y hospitalaria... ...y aunque su especialidad es muy hospitalaria... ...me parece que hay algunas cuestiones... ...en las que tendríamos que ir avanzando... ...en algunas direcciones. Les animo a que desarrollen algo... ...en que la iniciativa de la SEOM... ...se ha implantado en esta provincia... ...que es el programa de atención... ...a largos supervivientes de cáncer... ...que ya está en desarrollo en Salamanca... ...que vamos a ir ampliando en Castilla y León... ...y que me parece una muy buena prueba... ...de continuidad asistencial... ...y de adecuación de lo que hacemos... ...entre atención primaria... ...y la oncología médica hospitalaria. Una experiencia muy interesante... ...que insisto, yo les animo... ...a expandirla y a profundizarla. En segundo lugar, y tiene mucho que ver con esto... ...una nueva manera de abordar la cronicidad. Algunos datos ha dado el profesor Juan Jesús Cruz... ...en el sentido de que cada vez... ...desde el punto de vista social... ...tenemos que trasladar la idea... ...de que el cáncer, afortunadamente... ...en muchos casos, comienza a ser una enfermedad crónica. Y tenemos que eliminar algunos estigmas... ...de lo que es el cáncer... ...no siempre podemos, pero que en cualquier caso... ...nos obligan a que abordemos... ...sobre todo en el ámbito hospitalario... ...el fenómeno de la cronicidad de otra manera. Nuestro objeto son pacientes... ...cuyos problemas no se resuelven en una estancia corta... ...de cinco, seis u ocho días... ...porque al final muchos de ellos son pacientes... ...crónicos, pluripatológicos... ...y eso requiere adaptarnos a esa realidad. Y la tercera, por ir terminando... ...es la que tiene que ver con lo que habitualmente... ...se viene hablando como gestión clínica. En definitiva, no es sino reconocer... ...que son ustedes, los clínicos... ...los que toman las decisiones importantes en la sanidad. La ministra decide muchas cosas... ...el consejero de Sanidad de sus comunidades... ...también decide muchas cosas. Pero son ustedes, en el día a día, en la clínica... ...los que toman muchas decisiones que tienen la mayor relevancia... ...en términos de resultados, si curamos más o menos... ...en términos de seguridad, en términos de calidad... ...en términos de gasto, en términos de satisfacción... ...de nuestros pacientes. Y como esas son las decisiones importantes... ...tenemos que ser capaces de trasladar capacidad de organizar el trabajo... ...de trasladarles a ustedes poder de decidir cómo se trabaja... ...en un contexto organizado y, en definitiva, autonomía... ...en el funcionamiento de sus unidades y de sus servicios. Eso es lo que aquí entendemos como la gestión clínica... ...que estamos promoviendo, que estamos a punto de regular... ...para impulsarla en Castilla y León... ...de la misma manera que el Ministerio de Sanidad... ...lo ha acordado en ese desarrollo con los colectivos médicos... ...y de enfermería a nivel nacional. Yo les animo a que trabajen en esas direcciones... ...y, desde luego, el compromiso de muchos de los responsables... ...de la sanidad, del Ministerio, de las comunidades autónomas... ...es facilitar un contexto en el que los profesionales... ...tengan cada vez más capacidad de orientar el funcionamiento... ...de nuestros centros sanitarios. Porque son ustedes los que conocen, son ustedes los que tienen... ...el conocimiento más en una especialidad y en una sociedad... ...como la suya, que ha aunado y muy bien aspectos clínicos... ...de la investigación, del conocimiento y de la organización sanitaria. Bienvenidos, por lo tanto, para finalizar a Castilla y León. Vuelvan ustedes a esta comunidad, los que no la conozcan bien. Es una comunidad y una provincia, la de Salamanca... ...y una ciudad que ya la habrán conocido de una belleza extraordinaria... ...y tiene otros atributos muy importantes. Yo les pido que vuelvan. Que el Congreso tenga el resultado que seguro que va a tener a la vista... ...del contenido científico que va a tener. Y, desde luego, reiterarles el compromiso como consejero de Sanidad... ...de esta comunidad, creo que en ello represento a todos los consejeros... ...de las comunidades autónomas, de que tenemos que ser capaces... ...de mejorar nuestra sanidad pública, de hacerlo con un compromiso... ...profesional importante, a pesar de los momentos de crisis... ...y de algunas medidas que hemos tomado, la sanidad debe mejorar. Tenemos que sostenerla entre todos y en esto también su papel... ...como profesionales, es muy relevante porque en ustedes está el fundamento... ...la base de un sistema de atención personal como es el de la sanidad. Muchas gracias por lo tanto y que el Congreso tenga... ...los excelentes resultados previsibles.